Eso es así de que sale, para que vean más o menos Ahí se ve más o menos Eso es así de que sale, arriba la perdida Y no la suelta, encaramado Mirámosle, espérame, y esto es un niñito Ahí está Es encima y arriba la perdida Todo el tiempo Este pichón viene bien Ha entrado, cargado otra vez al techo Está haciendo cositas, su inteligencia bien hecha El pichón aquí era matado Un palomo estaba teniéndome la perdida Aquí está teniéndome la baja, es que rosa esa hora Hasta que viene el palomo se pasa Más mierda esto Miren esto, caballero No me cuento ni nada, mira, agua lloviendo, miren Ahí está metido el piñoncillo, se ve Ahí está metido el colbatico Uripa Miren este pichón, caballero Abajo el palo agua, miren esto, caballero Miren la guapería ese pichón todavía, miren Abajo el tronco palo agua, miren Miren ese pichón, miren Mirenlo ahí con la paloma, miren Es clase de loco el pichón ese, miren Abajo el señor palo agua ese Es maría Miren esto, el teléfono se viene para adelante Miren dónde viene el pichón ahí Miren esto, mi gente, miren Abajo el palo agua ese, miren Abajo el palo agua ese, miren lo que está conmigo Adiós